¡Pocomelon! Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Y salpica siempre bajo del mar. Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Y el sub, ve, baja, bajo del mar. Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Y de un lado, siempre va bajo del mar. Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Lento y veloz, siempre va bajo del mar. Bajo del mar, un submarino flotó. Bajo las olas, él avanzó. El submarino, bajo las olas. Y salpica siempre bajo del mar. El luna llena, una canción. Su no es Halloween. Hoy, dulce o truco, hay que gritar. ¡Bú! ¡Fantasma cantó! ¡Bú! ¡Fantasma cantó! El luna llena, una canción. Su no es Halloween. Hoy, dulce o truco, hay que gritar. ¡Bú! ¡Fantasma cantó! El fantasma persiguió el mono con valor. Rechó que era diversión. ¡Bú! ¡Fantasma cantó! El luna llena, una canción. Su no es Halloween. Hoy, dulce o truco, hay que gritar. ¡Bú! ¡Fantasma cantó! El fantasma persiguió el conejo con valor. Rechó que era diversión. ¡Bú! ¡Fantasma cantó! ¡Bú! ¡Fantasma cantó! ¡Bú! ¡Bú! El luna llena, una canción. Su no es Halloween. Hoy, dulce o truco, hay que gritar. ¡Bú! ¡Fantasma cantó! El fantasma persiguió el elefante con valor. creyó que era diversión. ¡Bú! ¡Bú! ¡Fantasma cantó! ¡Bú! 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 El luna llena, una canción. Su no es Halloween. Hoy, dulce o truco, hay que gritar. ¡Bú! 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 Mejorarás. Yo te aseguro que así sea. Mejorarás. Yo te aseguro que así sea. Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso roquefort Dame un trozo, por favor Luna, siempre brillarás Hoy te voy a visitar Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso roquefort Dame un trozo, por favor Luna, siempre brillarás Hoy te voy a visitar Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso roquefort Dame un trozo, por favor Luna, siempre brillarás Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso roquefort ¡Dame un trozo, por favor! ¡Dame un trozo, por favor! Luna, siempre brillarás Eres un balón, ¿verdad? Eres queso roquefort Eres queso roquefort Dame un trozo, por favor Luna, siempre brillarás Hoy te voy a visitar Así se navega en el mar En el mar, en el mar Así se navega en el mar En barco pirata estás Así se navega en el mar Así se da vueltas al timón Al timón, al timón Así se da vueltas al timón En barco pirata estás Así se carga el cañón El cañón, el cañón Así se carga el cañón En barco pirata estás Así seiza la bandera La bandera, la bandera Así seiza la bandera En barco pirata estás Así se busca el tesoro El tesoro, el tesoro Así se busca el tesoro En barco pirata estás Así se busca el tesoro Así el cofre se abre ya Ábrelo ya, ábrelo ya Así el cofre se abre ya En barco pirata estás ¡Paparando! ¡Suscríbete al canal! Oveja negra, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Para el granjero, para la mujer, y para el niño que es vecino también. Oveja negra, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Oveja rosa, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Para el granjero, para la mujer, y para el niño que es vecino también. Oveja rosa, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Oveja amarilla, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Para el granjero, para la mujer, y para el niño que es vecino también. Oveja amarilla, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Oveja marrón, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Oveja marrón, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Oveja marrón, tienes lana hoy, chites, bolsas, llenas, señor. Ropa nueva nos pondremos Fa la 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 Todos juntos cantaremos Fa la 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 Un lucero ante nosotros Fa la 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 Toca y canta en el coro Fa la 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 Sígueme con mucho gozo Fa la 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 Mientras cuento del tesoro Fa la 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 Se despide el año viejo Fa la 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 Bienvenido el año nuevo Fa la 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 Cantaremos muy alegres Fa la 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 Sí que el clima nos afecte Fa la 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 Decoremos nuestra villa Fa la 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 Es momento de alegría Fa la 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 Ropa nueva nos pondremos Fa la 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 Todos juntos cantaremos Fa la 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 El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un elefante Ia, ia, oh Suena por aquí, suena por allá Suena, suena y en todos lados suena El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un ratón Ia, ia, oh Chilla por aquí, chilla por allá Chilla, chilla y en todos lados chilla El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un oso Ia, ia, oh Gruñe por aquí, gruña por allá Gruñe, gruñe y el gruñe El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh El viejo matón al tenía una granja Y en su granja tenía un lobo Ia, ia, oh Mi, 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 mi Aúlla por aquí, aúlla por allá Aúlla, aúlla y el aúlla El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un jay, jay Ia, ia, oh Ría, aquí, ría Allá, ría, ría Ia, ia, oh El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja nos tenía todos Ia, ia, oh Suena por aquí, chilla por allá Gruñe, aúlla y todos bien El viejo matón al tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh Esta fecha nació, ahora hay que celebrar Cumpleaños, es un día especial Porque hoy cumples un año más Cumpleaños, es un día especial Tu familia está aquí y con amigos sonreír Cumpleaños, es un día especial Porque hoy cumples un año más Cumpleaños, es un día especial Hay regalos por montón, un juguete, un pantalón Cumpleaños, es un día especial Porque hoy cumples, cumples Si cumples, cumples Cumples un año más ¡Hurrá! Cumpleaños, es un día especial Esta fecha nació, ahora hay que celebrar Cumpleaños, es un día especial Porque hoy cumples, cumples Si cumples, cumples, cumples Cumples un año más ¡Hurrá! Es mi cumpleaños, es un día especial Es mi cumpleaños, es un día especial Mis velitas brillan ya, con vigor voy a soplar Es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, es un día especial Las ruedas del autobús, rodando balón, ruedan ya, ruedan ya Las ruedas del autobús, rodando balón, ruedan ya, 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 rued Sacudir, sacudir, sacudir Quien va en el autobús Se va a sacudir Por la ciudad El conductor del autobús va El conductor del autobús va Por la ciudad Las ventanas del autobús se abrirán Cerrarán, ya verás Las ventanas del autobús se abrirán Por la ciudad Los frenos del autobús van a rechinar Rechinar, rechinar Los frenos del autobús van a rechinar Por la ciudad Las puertas del autobús se abrirán Cerrarán, ya verás Las puertas del autobús se abrirán Por la ciudad Las ruedas del autobús rodando van Redan ya, redan ya Las ruedas del autobús rodando van Por la ciudad ¡Cinco! ¡Sí! Cinco animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama ¡Sí! ¡Cuatro! Cuatro animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama ¡Sí! ¡Tres! Tres animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama ¡Sí! Tres animalitos saltando en la cama ¡Sí! Tres animalitos saltando en la cama Tres animalitos saltando en la cama No hay animalitos saltando en la cama Todos se durmieron y el juego terminó El doctor llamó a mamá y ella contestó ¿Hola? No hay animalitos saltando en la cama Miro al cielo que veo allí Una gaviota vuela sobre mí Vuela cerca de la orilla del mar Haz como gaviota, flap, flap, flap Busco en la arena y que veo allí Un cangrejo junto a mí Y sus pinzas hacen sonar Bailemos juntos, clic, clic, clac Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Busco en la orilla y que encuentro allí En lo profundo almejas vi Abren su boca sin parar Haz como una almeja, clap, clap, clap Camino por la orilla que veo allí Una tortuga deslizándose al mar Mueve sus aletas al deslizar Haz como tortuga Swish, swish, swish Miro las olas que veo allí Delfines jugando y saltando, sí Saltan y nadan sin parar Haz como delfines, plish, plish, plash Todos estos seres viven aquí Aprender con ellos te va a divertir Todos estos seres viven aquí Y en la playa yo soy feliz Es el baile animal Hay que saltar También correr Ni ruido hacer Y por allá El lobo está Y él va a aullar Aullar, aullar, aullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Ni ruido hacer Ni ruido hacer Y por allá La gata está Y él hará su oink, 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 oink Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá El patito está Él va a grasnar Cuac, cuac, cuac Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Ni ruido hacer Ni ruido hacer Y por allá El ratón está Y él hará su u, u, a, a, u, u, a Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Ni ruido hacer Ni ruido hacer Ni ruido hacer Y por allá El elefante está Él va a barritar Va a barritar Para hacer el baile animal Los animales Vamos a imitar Grandes y pequeños Vamos a adivinar Por sus colores Y tamaños Los animales Adivinarás Escoge una tarjeta Adivina el animal ¿Un conejo? ¿Un conejo? ¿Un sapo? No Más ayuda Por favor Oh, un canguro Un canguro es Escoge una tarjeta Adivina el animal ¿Un pollo? No ¿Un sapo? No ¿Un león? No ¿Cuál podrá ser ¿Cuál podrá ser? ¡Oh! ¡Un flamingo! ¡Sí! Un flamingo es Escoge una tarjeta Adivina el animal ¿Ballena? ¿Ballena? ¿Almeja? No Más ayuda Por favor ¡Oh! ¡Un pez! ¡Sí! Es un pez Escoge una tarjeta Adivina el animal ¿Tortuga? No ¿Caracol? No ¡Un león! ¡No! ¿Cuál podrá ser? ¡Un perezoso! ¡Correcto! Un perezoso es Escoge una tarjeta Adivina el animal ¿Ardilla? No ¿Un oso? No Más ayuda Por favor ¡Oh! ¡Un mono! ¡Muy bien! Es un mono Escoge una tarjeta Adivina el animal ¿Un gato? No ¿Un chita? No ¿Un ratón? No ¿Cuál podría ser? ¡No! ¡Un león! ¡Correcto! Un león Los animales Vamos a imitar Grandes y pequeños Vamos a adivinar Por sus colores Y tamaños Los animales Adivinarás El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Había un gabrito Ia ia o A una cabra bebé Se le dice chivo ¡Sí! Con un meme aquí Un meme allá Me aquí Me allá Meme en todos lados El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Había una vaquita Ia ia o A una vaca bebé Se le dice ternero Con un meme aquí Un meme allá Meme aquí Meme allá Meme en todos lados El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Había una ovejita Ia ia o A una oveja bebé Se le dice cordero Con un meme aquí Un meme allá Ve aquí Ve allá Ve en todos lados El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Había pollos Ia ia o A las gallinas bebés Se le dice pollitos Con un pipa aquí Un pipa allá Pipa aquí Pipa allá Pipa en todos lados El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Había un leoncito Ia ia o Un meme león Se le dice leoncillo Con un rara aquí Un rara allá Rara aquí Rara allá Rara en todos lados El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o Rar Sí El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o Y en esa granja Había un palito Ia ia o Con un meme aquí Con un rara allá Ve aquí Pipa allá Rara en todos lados El viejo MacDonald Tenía una granja Ia ia o Regreso a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Hoy Que aprenderé Que jugaré Regreso a la escuela Empaco mis libros Con un zip zap zip Me encanta ir a la escuela Empaco mis crayones Con un clip clap clip Me encanta ir a la escuela Con mi lonchera Mi almuerzo empaque Me encanta ir a la escuela Ropa muy limpia Ya me pondré Me encanta ir a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Hoy Que aprenderé Que jugaré Regreso a la escuela Hoy Regreso a la escuela Ya mi mochil Lo tomaré Me encanta ir a la escuela Me encanta ir a la escuela Patos nuevos usaré Me encanta ir a la escuela Puedo pintar y dibujar Me encanta ir a la escuela Con mis amigos Con mis amigos cantar y bailar Me encanta ir a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Hoy Puedo cantar mi ABC Me encanta ir a la escuela Puedo contar el 1, 2, 3 Me encanta ir a la escuela Todos juntos podemos jugar Nos encanta ir a la escuela La diversión no va a terminar Nos encanta ir a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela Regreso a la escuela hoy Que aprenderemos, que jugaremos Hoy te regreso a la escuela Están listos Hora de ir Estás listo No, no, no ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas Para ir, ir, ir Piensa, piensa, piensa ¿Qué debo hacer? Piensa, sí Piensa rápido ¿Qué, qué, qué? Ya lo sé ¿Qué, qué, 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 qué? Elija mi ropa Vamos ya ¿Están listos? Hora de ir ¿Estás listo? No, no, no Piensa, piensa, piensa ¿Qué debo hacer? Piensa, sí Piensa rápido Piensa rápido ¿Qué, qué, qué, qué? Ya lo sé Ponte los zapatos Vamos ya ¿Estás listos? ¿Estás listo? Hora de ir ¿Estás listo? No, no, no Piensa, piensa, piensa ¿Qué debo hacer? Piensa, sí Piensa rápido ¿Qué, qué, qué? Ya lo sé Empacar mi bocadillo Vamos ya ¿Estás listos? Hora de ir ¿Estás listo? Creo que sí Tienes todo Lo que necesitas Para ir, ir, ir Piensa, piensa, piensa ¿Qué debo hacer? Piensa, sí Piensa rápido ¿Qué, qué, qué? Ya lo sé Olvide mi teddy Vamos ya Be, be, be Estamos listos Hora de ir ¿Están listos? Vamos ya ¿Estás listo? Dímelo Dímelo Estamos listos Vamos ya En el estanque hay muchos renacuajos Hay ranas que saltan Y muchos sapos Y muchos sapos Con un boing Squish Y un chapoteo Juegan en el agua Con un sushar y swash El hermano mayor Puede saltar Pero el pequeño renacuajo No salta más Con un boing Squish Hip, hop, hop Salta en el aire Con un flippity flop En el estanque hay muchos Renacuajos Renacuajos Hay ranas que saltan Y muchos sapos Con un boing Squish Y un chapoteo Juegan en el agua Con un swishar y swash Como ranas nos gusta saltar Por todos lados saltarán En el estanque hay muchos Renacuajos Queremos enseñarte algo Esta rana grande También fue un renacuajo Le crecieron piernas largas Creció y creció Crecerás grande y fuerte Como ella lo logró Este rena cuajo Pequeño es Pero muy pronto Voy a crecer Con un boing Squish Hip, hop, hop Salta en el aire Con un flippity flop Si estás feliz Tú puedes aplaudir Si estás feliz Tú puedes aplaudir Si en verdad Estás contento Tu actitud Es el reflejo Si estás feliz Tú puedes aplaudir Si tienes hambre Acaricia tu pancita Si tienes hambre Acaricia tu pancita Si en verdad Estás hambriento Tu actitud Es el reflejo Si tienes hambre Acaricia tu pancita Si estás cansado Puedes bostezar Si estás cansado Puedes bostezar Si tú tienes mucho sueño Tu actitud Es el reflejo Si estás cansado Puedes bostezar Si estás molesto Debes respirar Si estás molesto Debes respirar Si en verdad Estás molesto Tu actitud Es el reflejo Si estás molesto Debes respirar Si sorprendido Estás Tú puedes saltar Si sorprendido Estás Tú puedes saltar Si en verdad Estás perplejo Tu actitud Es el reflejo Si sorprendido Estás Tú puedes saltar Si estás triste Tus ojos Frotarás Si estás triste Tus ojos Frotarás Si estás triste Puedes verlo Tu actitud Es el reflejo Si estás triste Tus ojos Frotarás Si te ves gracioso Lo puedes mostrar Si te ves gracioso Lo puedes mostrar Si te ves muy divertido Tu actitud Es el reflejo Si te ves gracioso Lo puedes mostrar Si estás feliz Salta y grita Hurra Hurra Si estás feliz Salta y grita Hurra Hurra Si en verdad Estás contento Tu actitud Es el reflejo Si estás feliz Salta y grita Hurra Hurra A correr Es hora de jugar 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 Corremos sin parar Y nos vamos a sentar 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 A bailar, es hora de jugar 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 Bailamos sin parar Y nos vamos a sentar Bailamos sin parar y nos vamos a sentar Asaltar, es hora de jugar A saltar, es hora de jugar Saltamos sin parar y nos vamos a sentar Saltamos sin parar y nos vamos a sentar Saltamos sin parar y nos vamos a sentar A trotar, es hora de jugar 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 Aplaudimos y cantamos El cumpleaños es hoy Aplaudimos y cantamos El cumpleaños es hoy Hace calor a descansar Yo sé un bocadillo que te va a encantar Te enseñaré mi receta genial Para helado de frutas Hagámoslo ya Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! Escogemos la fruta Uno, dos, tres Cortamos con cuidado Voy a comer Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! ¡Ja, ja, ja! Congelamos la fruta Por un buen rato Un poco de tiempo Hay que esperar ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! ¡Sí! Tomamos la fruta ¡Qué delicia! Batimos hasta Que se mezcle bien ¡Sí! Helado de frutas ¡Qué delicia! Helado de frutas ¡Queremos comer! ¡Sí! Nuestro helado Está listo Vamos a probar Tomamos un bocado ¡Qué rico está! Helado de frutas ¡Qué delicia! ¡Qué helado de frutas ¡Queremos comer! ¡Delicioso helado! ¡De fruta fresca! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! Quisiera mostrarte lo que eres para mí Quiero que sepas que te amo, amo, amo a ti A veces lo decimos con pintura y pegamento A veces lo decimos con las cosas que hacemos Hay muchas maneras de mostrarte Y mil formas de decir Que te amo, a veces lo que eres para mí, quiero que sepas que te amo, amo, amo a ti A veces lo decimos con las cosas que creamos, a veces lo decimos con besos o abrazos Hay muchas maneras de mostrarte Y mil formas de decir Que te amo, a veces lo que eres para mí, quiero que sepas que te amo, amo, amo a ti A veces lo decimos con las cosas que te amo, 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 amo A veces lo decimos con paciencia y amistad. A veces lo decimos al bailar y al cantar. Hay muchas maneras de mostrarte y mil formas de decir que te amo. Y mil formas de decir que te amo. Lava, lava por doquier. Salta y salta a través. El piso es lava y hace calor. El piso es lava, ¡qué emoción! Lava, lava encontrarás. Salta, salta un poco más. La lava es roja y da mucho calor. Salta y salta, ¡qué emoción! Puedes oírlo, ¡pís y pop! Puedes sentirlo, ¡qué calor! Burbú, geante, caliente y rojo. El piso es lava, salten todos. ¡Sí! Lava, lava por doquier. Salta y salta a través. El piso es lava y hace calor. El piso es lava, ¡qué emoción! Lava, lava encontrarás. Salta, salta un poco más. La lava es roja y da mucho calor. Salta y salta, ¡qué emoción! Lava, lava por doquier. Salta y salta a través. El piso es lava y hace calor. El piso es lava, ¡qué emoción! Lava, lava encontrarás. Salta, salta un poco más. La lava es roja y da mucho calor. Salta y salta, ¡qué emoción! Lava, lava por doquier. Salta y salta a través. El piso es lava y hace calor. El piso es lava, ¡qué emoción! ¡Sí! Puedes oírlo, Fizz y Pop. Puedes sentirlo, ¡qué calor! Burbu, gente, caliente y rojo. El piso es lava, salten todos.